O una simple y sencilla amiga, el número se llama y se titula, porque tu mami eres el amor de mi vida. ¡Vamos a verla! Y ese número se va para mi compadre Disco Stas, que no chille, que no chille, que no chille. ¡Disco nuevo! Bájense de allá. ¡Vamos a bailar hoy! ¡A publicidad Celtico! ¡Con los niños fantasmas! ¡Llega publicidad es magnífico! ¡Ay! ¡Qué milagro! ¡Vamos a bailar el amor de mi vida! ¡Oye! ¡Fachitos Rolas! ¡Grupo Confusión! ¡Era la Ciudad de México! ¡Para el mundo! ¡Todos los borros sonideros! ¡El famoso Chapa Luisi! ¡Para Cani! ¡Noche a la mañana hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Soy Macanero de corazón! ¡A la sensación de gritos Masterboy! ¡Esa noche la ahorita y su amor ofi! ¡Amor, amor, amor! ¡El amor de mi vida! ¡Eres tú! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Dónde tú estés! ¡Todos los rucas presentes de Tazamia Records! ¡Eres bocas! ¡Activos en la calle! ¡Villa Victoria! ¡Para chicas Huawei! ¡Y niñas! ¡Pan malditas escandalosas! ¡Las bozas rebrisitas! ¡Las famosas risitas! ¡Noñis! ¡El amor de mi vida! ¡Para Nacho Salgabacho! ¡Y el famoso! ¡Niños famosos! ¡Pura Calle 10! ¡Y la Providencia! ¡Esa noche para! ¡Organización Caos! ¡Vaos! ¡Esa bocas en bocas! ¡Y la vez! ¡Esos borrosesca! ¡Misa y caos! ¡Esa noche para Hunter TV! ¡Vámonos! ¡Vive! ¡Andre! ¡Oye se acompañan los niños de la 13! ¡Gorros! ¡Pan de madre! ¡Para Niñez de Madre! ¡Chocolatitas Ska! ¡Oye nos acompaña Chris! ¡Ultra Juniors! ¡Oye! ¡Se llama el amor de mi vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Para Quintos del Huepa, que nos acompañan F.G. Alex y Diana Esa noche desde San Miquelito, de los libros del futuro Ven, Leo, para Josecito, y San Díaz, el S Y la hermosa San Díaz, mi compadre Disco Stan Para el Pollo y Javier, siempre con quien Soy macanero de corazón Laurita, porque te amo, lo dice tu niño, Office Sanjeritos Maservoy El amor de mi vida, el amor de mi vida Disco nuevo Soy macanero de corazón Soy Macripe, Borros Salideros Esa noche Para Mariana González La quinta cuando sale Esa noche en mi canal Conrado Hernández La empresa la mexa, Bacán Miren como dice Que bonito baila mi gente esa noche Mábala, que bonito baila Dice siempre contigo, Bacán Pero mi ciudad es el chico Para niños fantasmas Niños y futuros los niños de la noche Ay, 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 amor El amor de mi vida Dice siempre contigo, yo te amo Para Club Limanía Esa noche carnalitos blues Malditos look Para Morros Salideros Morros es doce Tres esquinas malditos góticos Luis Fierce el padre Don Gato ¿Qué eres tú? Esa noche primos Lucky Forever Y Matitos Mario Con los engaños del futuro Hoy con el sello El amor de mi vida Soy Macanero de corazón Mi pasión Mi vida El paquemón pasó en el cuerpo Con el sello Soy Macanero de corazón Con el sello Con el sello Vamos a bailar Todos los chalitos locos Carlitos Salma Junior Wally Morros Esca Tres estrellas El amor de mi vida Esa noche sin que no su pausa Mi pasión Mi alegría Esa noche para mi caralitos Wichos Todos los activos De la calle 7 El mugrezo Esa noche sin que no su pausa Mi pasión Mi alegría Vamos a bailar Esa noche Te extrañaré Grupo Confusión El amor de mi vida Y son padres Crávenle bonito Chava Mi pasión Chava TV Y la empresa Fortune Entertainment Y la empresa Vamos a bailar Mi pasión Mi alegría A Judas Organización San Judas San Felipo del Progreso Bienvenidos a la empresa del señor Conrado Hernández Y cuándo son la voz Sonido bacán ¿Sabes? Hoy con bacán Todos los agujeritos Maservoy Angelitos Organización Hemos Hemos salido San José del Vincón O a mis presentes Para Mar y Santi Amor Y comparante Todos los morros Esca Todos los chavitos locos El amor de mi Bájense de allá Ni veo Mi pasión Mi pasión Mi alegría Para comerciados Todos los cuarecos Todos los solos HB HB Ya no alcanzaré a lo demás Échamelo Como dice Todos los morros Sonido de los niños Sin amor El famoso Chapa Ya se va Se va Se va HB 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 Gracias.